América No te detengas, tú serás el campeón Hoy mira el águila que llega, majestuosa y ahogaz Oye su canto, es el canto del que viene a triunfar Cuando las águilas atacan, con coraje y con fe Tiempo casi estalla, cuando llegan al gol América, águilas América, águilas Estoy contigo, oye mi corazón América, águilas América, caracas No te detengas, tú serás el campeón Águilas Vamos, sigan adelante, al ataque final Con mucha garra y con entrega, nadie nos detendrá Hoy es día grande, en la cancha, once estrellas Son once águilas valientes, de amarillo y azul América, águilas Estoy contigo, oye mi corazón América, águilas América, caracas No te detengas, tú serás el campeón No te detengas, tú serás el campeón No te detengas, tú serás el campeón No te detengas, tú serás el campeón